Bien se sabe que la tarea de ser padre o madre está entre las más difíciles de realizar durante la vida, porque precisamente se trata de la vida de otro ser humano. Por eso, en estos tiempos de crisis, el desafío es doble. Primero para contener emocionalmente a niños, niñas y adolescentes, pero también para hacerse cargo de la propia salud mental y la de los demás padres y madres que seguramente viven experiencias muy similares. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera semana llamada El desafío de ser padres y madres en tiempos de pandemia.